Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas, mi nombre es Karo y en este vídeo les traigo la propuesta de este maquillaje para poder entrar al concurso de los NYX Face Award México 2016. Estoy muy contenta de poder aspirar a un lugarcito por ahí en la competencia y pues sin más que hablar voy a comenzar con este vídeo. Y bueno, voy a comenzar por hacer mis ojos y lo primero que yo hago es colocar un primer en todo el párpado móvil. En la cajita de descripción van a estar todos los productos como los vaya mencionando. Voy a estar utilizando este dúo para las cejas de NYX y voy a comenzar por utilizar este tono que es el más oscuro. Ahorita mis cejas están un poco crecidas, pero es porque me quiero dar una nueva forma, así que me tengo que aguantar. Peino mis cejas y las relleno. Y bueno, ya teniendo el relleno de las cejas con el color que yo quiero, voy a hacer un... Voy a poner un poquito más de vellitos en donde me hace falta con este plumín. Simplemente los voy dibujando. Esto porque está un poco peloncita de esa zona. Ahora lo que queda es limpiar todo el área de la ceja y darle la forma como tal. Yo prefiero hacer esto que andar perdiendo el tiempo en tener mucha precisión. Ok, de este lado así ya queda la ceja. A mí la verdad es que sí me gusta como queda, aunque tenga algunos vellitos crecidos. Voy a estar utilizando esta paletita de NYX que se llama The Dark Shadows Palette. Una edición especial de la película Dark Shadows. Voy a empezar por utilizar este tono que es un cafecito con unos pequeños brillitos en tono dorado. Voy a empezar a colocarlo en la parte del inicio de mis ojos. Voy a empezar a colocarlo en la parte del inicio. Voy a empezar a colocarlo en la parte del inicio de las negras. Y también lo voy a colocar al final Voy a rocear un poco un pincel sintético Para poder tomar la siguiente sombra Voy a estar utilizando este pigmento En tono dorado Muy, muy bonito Y lo voy a empezar a poner en la parte del medio De esta misma paleta voy a estar tomando este tono Que es un color vainilla muy bajito Y lo voy a colocar en todo el arco de la ceja Lo siguiente que voy a hacer Es tomar de nuevo el color cafecito E integrar aquí todo Para que no se vea muy cortado De esta misma paleta voy a estar tomando el tono negro Y voy a tratar de darle un poquito de profundidad En las esquinas Voy a estar colocando mi base En todo el rostro También voy a colocar un corrector amarillo En toda la zona de la ojera Para dar iluminación Y también en toda la zona del cabique de la nariz Al igual que en la frente ¡Gracias! 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 Voy a estar sellando mi ojera Y todo el rostro Con un polvo translúcido Con un delineador negro Voy a estar haciendo una línea bastante elongada En la parte superior de mi ojo ¡Gracias! 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 Voy a tomar la sombra negra y voy a estar esfumando toda la línea que acabo de colocar Voy a tomar un poco del tono café y también lo voy a tratar de poner por debajo de todo el color negro ¡Suscríbete al canal! Ok, los ojos ya están terminados, son un maquillaje bastante sencillo De esta paleta voy a estar utilizando este tono que es un polvo para broncear Y posteriormente voy a tomar el tono más oscuro para hacer la profundidad de mi rostro Como quiero que se marque toda esta zona voy a poner un poco de polvo claro para dar iluminación Voy a volver a tomar este tono que es el más oscuro y voy a hacer el contorno de mi nariz También como mi nariz la quiero más pequeña le voy a poner un poco de iluminador aquí en la vivita Ahora voy a retirar completamente todas las iluminaciones Voy a estar utilizando este otro bronzer para poner un poquito de brillo al rostro Y este lo voy a colocar en la zona donde quiero broncear un poco más Y voy a estar utilizando este rubor Y por último voy a estar utilizando este iluminador que es con un acabado dorado Y por último voy a estar utilizando un labial negro en todos mis labios Y posteriormente voy a hacer un efecto de iluminación Con el mismo pigmento dorado voy a darle un poquito de iluminación a los labios Para darle ese efecto un poquito más dramático ¡Suscríbete al canal!